Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD A.B. Martínez se solerizó y expresó condolencias a los familiares de los fallecidos durante el temporal que azotó el país el fin de semana profundamente conmovido por las consecuencias trágicas tras las fuertes lluvias registradas en nuestro país. Mi más sinceras condolencias para las familias de los fallecidos y mi solidaridad para quienes perdieron sus casas, vehículos y otras pertenencias escribió Martínez en su cuenta de X antiguo Twitter. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.